Amigos de Televisa Deportes, sean bienvenidos a esta transmisión abriendo la jornada 14 de este torneo clausura y bueno pues el Alfonso Lastras, el equipo de San Luis estará recibiendo a Jaguares, una escuadra de Jaguares que busca amarrar calificaciones y San Luis cerrar dignamente este torneo. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Me da gusto saludarte, por supuesto. Hoy se ocupa en el equipo potosino, pues en terminar de manera decorosa, en regalarle al menos una alegría a su afición, que no se manifiesta de manera numerosa hoy en el estadio y Jaguares obligado a sacar los tres puntos, ¿por qué? Porque Jaguares pues en este momento tiene todavía aspiraciones de liguilla, lo del San Luis ya luce prácticamente imposible. Imposible, ¿no? Aunque matemáticamente por ahí se pudiera colar, pero difícilmente se ve el panorama para el equipo sanluisino. La escuadra de Jaguares, bueno pues, con esos altibajos que ha tenido en este torneo, lo mantienen todavía con esa posibilidad. La semana pasada fue y le empataron en los últimos minutos, el potro de hierro del Atlante le sacó un resultado que parecía, pues, adverso para la escuadra azulgrana y fue, digamos, que malo para el equipo de Jaguares. Sí, sí, por supuesto. Y más si tomamos en cuenta que Atlante en un principio se había quedado con un hombre menos. Eso, bueno, en un principio del segundo tiempo y eso complicó muchísimo el accionar de Jaguares para obtener el triunfo como visitante, que hubiera sido importantísimo. Exactamente. Y bueno, pues, les queremos recordar que este es un partido con causa. Todos los goles de San Luis y Jaguares beneficiarán a familias mexicanas con vivienda gracias a Gol por México, GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Y aparte, pues, esta campaña, ¿no?, contra la obesidad, lo que está promoviendo la Federación Mexicana de Fútbol y la campaña Mírete. Así es, es siempre plausible y se agradece que se fomente este... el hacer ejercicio, la práctica del deporte, porque, bueno, sabemos la problemática grave que existe en nuestro país con el tema de la obesidad, principalmente la obesidad infantil, que es un problema que se ataca y que la Federación se solidariza y apoya y eso siempre se agradece, ¿no? Aquí vemos a los chapanejos que están a punto de saltar a la cancha y lo que comentábamos, Gerardo, compartimos la transmisión en el último enfrentamiento de Jaguares en Cancún. Esa cuenta de Twitter que es un caso curioso, ¿no? Nunca había visto la playera de los futbolistas que tengan en Twitter. Si ahí pueden apreciar esa cintilla negra que se ve en la parte baja de las playeras de los futbolistas, es en la cuenta personal de cada uno. Exactamente, ya la modernidad, ahí está. Óscar Pérez, no, tampoco tuvo participación en la anterior y esa dupla ofensiva que es sumamente peligrosa, ¿no? El caso de Jackson Martínez y Luis Gabriel Rey, que está conectado con el gol y que dejó ir en el partido anterior una clarísima que hubiera representado seguramente los tres puntos para Jaguares. Oye, y que se recuperó muy pronto. Muy pronto, de esa vez. Si estiamos dentro del partido anterior, yo decía sinceramente que se había lesionado a lo mejor un tirón, pero no. El orgullo izquierdo salió a flote y a final de cuentas está en este partido, ¿no? Bueno, ahí están las cosas que suceden en el campo y le pasó al colombiano. Pero bueno, para él qué bueno que esté en el terreno de juego. Para su equipo qué malo que falló ese, lo que parecía un gol cantado. Un gol cantado, sin duda una asistencia de Hernández y increíblemente Luis Gabriel Rey deja ir lo que hubiera sido el 3-1 y seguramente los tres puntos, insistimos, para Jaguares. Lo bonito del fútbol, Gerardo, es que no van ni ocho días o bueno, hoy se cumplen ocho y ya tienes una revancha como para volver a tener la oportunidad de marcar un gol y entonces que se quede atrás esa lamentable falla que seguramente el colombiano la trajo en la cabeza toda la semana. No, imagínate, ¿no? Todo lo que habrá pensado, lo que le habrán dicho de regreso a Tuzla Gutiérrez, un equipo de Jaguares que ha batallado también en condición de visitante, no le ha ido tan bien. Este hombre que ha trabajado también de una manera correcta los torneos que ha estado con Jaguares, ha hecho bien las cosas, han jugado Copa Libertadores, creo que ha sido un trabajo bueno y vamos a ver en qué termina, porque también fue cuestionado al inicio del torneo, bueno, a la mitad del torneo debido a esos altibajos que yo decía al inicio de la transmisión y bueno, vamos a ver qué sucede con el profe, ¿no? Sí, por supuesto. Es un buen técnico, es sumamente claro en la transmisión de sus conceptos, tiene una idea clara de la concepción y de la forma en la que le gusta que sus equipos aborden los compromisos y creo que tiene esa claridad para transmitirlo con sus futbolistas. Aquí escuchamos ya a Xonar. Ahí el mensaje, ¿no? Sí, exactamente. Hay 1.5 millones de niños con sobrepeso en México. La obesidad de niños puede generar en un futuro la muerte de la población a edades prematuras. Por todo esto, el fútbol mexicano se une para concientizar a la población sobre el grave riesgo de este mal. La obesidad no juega. Mírete y activate. Sí, los capitanes de los equipos en estas jornadas y ya a lo que resta del torneo estarán dando un mensaje precisamente para concientizar al público al público que está en el estadio, al que los ve por la transmisión bueno, pues esta situación de la campaña. Y vamos a escuchar la ceremonia del volar. Ahí está ese comentario. Cada que ve una transmisión, invariablemente lo dice pero es que es cierto, esa foto que nunca sale y bueno, ahora esta nueva postura esa costumbre de Televisa Deportes de estar siempre innovando y es atractivo escuchar el volado ver cómo el árbitro central le ofrece al visitante o a quien gana el volado la opción de sacar o de elegir la cancha en este caso Jaguares elige la cancha sacará a San Luis y habrá, ya lo escuchábamos del árbitro central un minuto de silencio, segundo Silva sino también el mismo partido o sea, porque puede ir llevando una ventaja y de pronto con errores individuales la pierda aquí empezamos con este resumen y esto es en los primeros cinco minutos un autogol del Bora Alcántar totalmente increíble, ¿no? Sí, una distracción terrible de un futbolista experimentado con un largo recorrido ya en primera división y el que también estaba muy distraído es el asistente número uno que no hay más ventaja que el gol, ¿no? Era claro el penal sobre Jackson Martínez pero no hay más ventaja que el gol aquí Martínez, el otro, el central el argentino le comete un claro penal a este futbolista que define de manera correcta y empata con justicia lo que hasta ese momento era un partido irregular, ¿no? Exactamente y hoy ya alternancia en cuanto a jugadas en ambas porterías con disparos como los pedimos de Perú-Chapas y aquí está la tecnología de Televisa Deportes y bueno, pues se desconcentra el Bora Alcántar porque ciertamente estaba muy lejano el jugador más cercano, digamos, de Jaguare se pudo haber dado la vuelta o enviado la pelota hacia un costado pero hizo un golazo un golpe de vista ahí y con eso creo que era suficiente y ¿por qué no? una voz del arquero que tiene dos de mando en el área, ¿no? Si usted no vio los goles y acaba de llegar con la comida con la familia bueno, pues le avisamos que aquí están dos a dos por si no vio las anotaciones y aquí están ahora justamente esta es la primera con autobol del Borita el uno a uno y Alfredo Moreno perfecto el cobro penal un bombazo hermoso de Andrade y el empate otra vez por Alfredo Moreno así es que buen balón dominado y va hacia el frente buscando a Villaluz y Villaluz la marca de dos jugadores uno de ellos de Jorge Hernández le robó la pelota y otra vez tiene que retroceder el Japo con Jackson Martínez Jackson para Luis Gabriel Rey no hay fuera de lugar ¡Luis Gabriel Rey tía! ¡Gol! ¡Methiapas! y los pocos aficionados del conjunto de Jaguars festejan pasa perfecto de Jackson Martínez también jugador importante dentro del terreno de juego un bombón un regalito Juan Dosal ¡Esto! tiene ventaja otra vez para los chapanecos se había estado cerca otra vez y aquí en el momento justo nadie pide fuera de lugar ni nada no el marcador final voltea a ver al al juez de línea controla bien y fusila de aquí ya fusiló Rey ¿Dónde era más más difícil que la que falló hace una semana? mortal de necesidad Alonso Cabral ese pase cuando estamos precisamente en esta jugada y déjeme decirle que Kenneth Ray Televisa Deportes apoyan con la construcción de una vivienda para otra familia más ¡Qué bonito! Cinco goles ¡Felicidades a todos ellos! Con diez hombres y con diez hombres Alonso y la molestia en la banca de San Luis porque es una jugada por el centro entra prácticamente solo Luis Gabriel Rey de frente al Conejo Pérez y no había nadie que lo estuviera cubriendo del lado de Jaguares todos los jugadores brincaron y fueron hasta el banderín de tiro de esquina para festejar junto con Luis Gabriel Rey y los aficionados chiapanecos que vinieron y que están en esa esquina del estadio la próxima semana hay partidos pues muy muy interesantes Querétaro contra San Luis y Jaguares la Quiniela gana gol y la Fernanda 15 para que usted usted la haga Querétaro contra San Luis pues un empate los dos de capa caída vamos a ver el Querétaro es donde puede sumar y el conjunto Potosí y Jaguares contra Tijuana bueno pues Jaguares que tiene todo para meterse a la zona de clasificación y ya no dejar puntos en su casa ¿voy a sentar o no voy a soltar? ese sí lo más seguro ¿era la lógica esta o no? sí me parece que es lo más lógico con acomodar a los dos equipos y decíamos hablabas de al principio de estar concentrados cambió y metió hacia el frente para descuidar un atrás cuando el equipo de casa el árbitro es Gabriel Rey se lleva Sotana puesto a Jesús Chávez en la media cancha de esas jugadas que vaya se quedan en la mente de los aficionados pues sí estaba jugando contra contra 10 más adelante consigues el pénal consigues el empate que te cuesta trabajo después te metes el tercero y como que ya se le acaba el partido y la campaña para salirse en casa solamente una victoria y fue contra Puma y un empate con Pachuca y un solo empate y que fue a cero goles en aquella ocasión es lo que tiene en casa este conjunto cuando el cuadro de Chiapas y ven a Jackson Martínez el capitán en qué zona Alonso peleando cubriendo buscando cuando él tendría que estar adelante como figura que es de este equipo y después de la expulsión es quien toma la responsabilidad en la media cancha porque hace modificaciones el profe Cruz y Jackson Martínez se mete más abajo para acarrear el balón para pelear aquí se lleva una falta César Villaluz a quien le debe de sacar por lo menos 20 centímetros de altura y en un brinco le pega con la cabeza le pega en la cara al colombiano es que estábamos viendo la repetición del gol que nos mandó Pedro Rodríguez nos hablaba en relación a que había tres defensores uno después baja con Jackson y quedan dos están mirando el partido si estaban observando en lugar de cerrar de observadores de morder en la marca y vamos a ver si... me imagino lo que hay de estar pasando por la mente del técnico del conjunto de San Luis que llegó hasta de meter al equipo a la zona de calificación Alonso y no le están saliendo las cosas y la cara que tenía Sergio bueno cuando cae la tercera anotación bueno pues también las cosas que estaba diciendo no las podemos repetir al aire alguno de sus auxiliares de Jalen Medina pegándole con el puño al techo que tienen aquí en la banca va a haber otra modificación por parte de la escuadra Chiapaneca vamos a ver ya cuanto más agrega el árbitro me llama la atención saludos a Chihuahua por cierto por los aficionados cuando íbamos entrando ya al estadio saludos a Chihuahua están de vacaciones señoras y señores es oficial el señor Ricardo de lleno dice se acaba el partido 3 a 2 gana Jaguares gracias buenas tardes a nombre de todo el equipo buenas noches pásenla bien hasta la próxima si los quiere chau